Bueno, vamos entonces a conversar con Alejo Alguacil, concejal, desde, bueno, hace ya un año y medio aproximadamente, desde diciembre... Diciembre del 2017. ...del último recambio. ¿Cómo va a dar la función en el Consejo Deliberante? Bien, este, por lo menos para mí, tratando de adquirir la experiencia a partir de los compañeros que estaban, y tratándome de hacer un huequito, como quien dice, este, lo extraño mucho a Luciano Grasso, pero bueno, que era el que había sido elegido para presidir la Comisión de Salud y Desarrollo Social, pero bueno, haciéndonos cargo y acompañando al bloque lo mejor posible en esta nueva etapa. Justamente la Comisión de Salud, también la de Presupuestos, obviamente, estuvo trabajando con un proyecto de modificaciones para el FAS, un proyecto que no prosperó, si no me equivoco. Bueno, básicamente, ¿cuál fue su tarea al respecto? Bueno, el FAS, primero hacer un raconto, una pequeña historia, digamos, es una ordenanza muy importante, sobre todo para la Unión Cívica Radical, es el Fondo de Ayuda Solidaria, es una ordenanza que nosotros decimos que salva vidas, fue creada por el doctor Grasso, y bueno, también está compuesta por otra ordenanza más, que es la reglamentación, el funcionamiento y las condiciones de otorgamiento del FAS. Dicho esto, se viene trabajando ya desde hace muchísimos años, otorgando, digamos, formato de subsidio a las personas que no tienen cobertura de obra social, cubriendo prácticas médicas de alta complejidad, a través de un sistema de otorgamiento, que es con requisitos mínimos, pero comprobando que no tengan cobertura de obra social, o en todo caso, un certificado expedido por la obra social, diciendo que no cubre esa práctica médica. A partir de ahí, con fotocopia de DNI, donde indique que tiene residencia en Tandil, mínimo dos años, en caso que no indique el documento, tendría que hacer la denuncia correspondiente, digamos, en el juzgado para que certifique la residencia de los dos años, con la certificación del médico, todo lo que digo parece mucho, pero en realidad es un trámite muy ágil, que se hace al momento de que el paciente tiene que ser intervenido. Aparte son requisitos mínimos o fáciles de conseguir, creo yo, porque... Sí, hay muchas cuestiones que dependen, obviamente, de la cuestión médica. Claro. Digamos, esto del certificado de alta complejidad y el certificado, digamos, del médico hospitalario que va a realizar la intervención, son casi inmediatas al momento de la solicitud. A partir de ahí, y de corresponder, acceder al Fondo de Ayuda Solidaria, se le realiza una visita a través de la asistencia social, de la trabajadora social, perdón. Correcto. Del sistema integrado de salud, donde se hace una encuesta socioeconómica, y bueno, a partir de ahí se genera un expediente con los presupuestos correspondientes, se envía al Consejo Deliberante, y bueno, yo como presidente lo hemos charlado con los demás concejales, y por lo menos la decisión es que contenga tres firmas y al menos uno de la oposición. Bien. Para que sea un trámite bastante expeditivo, y la verdad que funciona muy bien. Un trámite ágil y transparente a la vez. Un trámite ágil, transparente, y que tiene sus contralor bien aceitados. Y hay que señalar que el Fondo de Ayuda Solidaria, como usted bien marcaba, fue una creación, una invención del doctor Daniel Grasso, ya tiene más de 25 años casi. Bueno, evidentemente es mucha la gente que ha salvado vidas, o que se han salvado a partir justamente del Fondo de Ayuda Solidaria. ¿Hay alguna estadística al respecto? ¿Qué cantidad de otorgamiento se hace anualmente? ¿Cómo está el tema? El FAS en los últimos años ha crecido en cuanto a la cantidad de prestaciones que ha brindado, que hemos podido pagar con ese fondo. Aproximadamente en el 2017 fueron algo de 75 prestaciones, y en el 2018 aproximadamente 155 prestaciones. En el 2018 un valor total de casi 5 millones de pesos. Como bien decías, es una ordenanza que por lo menos los radicales estábamos muy orgullosos de haber formado parte a través del doctor Grasso de colaborar en salvar vidas. Y bueno, a lo largo de este tiempo se han presentado, digamos, algunos proyectos para modificación del FAS, interpretando que había que abrir el tema de las prestaciones. Uno de ellos es el proyecto presentado por el concejal Llano en el 2017, lo cual lo trabajó en su momento el consejo y también el ejecutivo a partir del sistema integrado de salud, donde el sistema también venía trabajando a algunas cuestiones puntuales y donde se manifestó el sistema que quería también colaborar con un nuevo proyecto. Lo trabajamos durante el año pasado, como hoy decía, llegamos a la sesión, digamos, de presupuesto sin un consenso en base a las modificaciones establecidas. Y bueno, se resuelve que el consejo deliberante le autoriza al ejecutivo a realizar el traslado del saldo al ejercicio 2019 para la utilización de ese fondo como inversiones dentro del sistema de salud. Digamos que, bueno, también es importante que no, si bien quedó un saldo, se recupera, porque hay veces que queda en rentas generales, digamos. El traslado, no. En este caso se trasladó. El traslado, el fondo, lo que sobre, digamos, por llamarlo vulgarmente, del 2018, queda en el fondo del FAS. Es afectado, digamos, el fondo. Es afectado, no se mueve de ahí. Lo que sí autorizamos al municipio a utilizarlo en inversiones. En este caso, en la sesión de presupuesto, quedamos en que el ejecutivo debía elevar el proyecto, digamos, de obra que realizaría dentro del sistema integrado de salud para su aprobación y, obviamente, su toma de conocimiento en qué se van a gastar los fondos. El fondo trasladado, o sea, el saldo que ha quedado el año anterior, son cerca de 12 millones de pesos. Bien. ¿El fondo se mantiene siempre al mismo porcentaje? ¿No hay previsto algún tipo de reducción si es que hay dinero sobrante? El fondo es un 3% de la boleta de luz. Es un fondo de ayuda solidaria. También, a su vez, el cobro es solidario. La verdad que es uno de los fondos que, al ser solidario, da muy buen resultado. La gente está enterada, digamos, de este cobro y, a su vez, quiere colaborar. Y la verdad que tener una ordenanza de este tipo, que, vuelvo a repetir, salva vidas, es muy importante. Con respecto al tema del sobrante, entre comillas, cuando se crea el fondo, no alcanzaba para la cantidad de prestaciones que eran solicitadas. Por eso se modifican los porcentajes en su momento hasta llegar al 3%. El movimiento de los aumentos que genera la tarifa eléctrica más en el último tiempo hace que el fondo empiece a crecer en balanza, digamos, con respecto a las prestaciones médicas. Lo que tenemos que analizar son las urgencias que nosotros vemos, que detectamos, que también incluso somos focos de crítica. Y la verdad que cuando uno se pone a analizar un edificio de 100 años, como es el hospital, y una parte nueva que ya tiene 50 años, y semejante infraestructura que ha sido montada en los últimos años, todo eso hay que mantenerlo. Estamos hablando de que el presupuesto de salud tiene casi un 80% dedicado a recursos humanos. La verdad que hay que tratar de garantizarle al sistema integrado de salud los recursos para mantener semejante sistema. Entonces, una de las discusiones principales, y que fue incluso foco de no haber conseguido consenso, fue la rediscusión del fondo de ayuda solidaria con respecto a los fondos propiamente dichos. Debemos, por lo menos, una opinión personal. Todo se ha presentado a raíz de que se tenga dentro del fondo de ayuda solidaria algún juego, digamos, con respecto a lo sobrante. Mi idea, por lo menos personal, y que lo vengo charlando hacia dentro del bloque, es que esté la posibilidad de garantizar y que no se toque el fondo de ayuda solidaria, y tener la posibilidad de esa diferencia crear el fondo de infraestructura. De esta manera, para salud. El fondo de infraestructura para salud, o el fondo de inversiones para salud. De esta manera, lo que no se haría, sería la creación de una nueva tasa por una cuestión de situación que, vuelvo a repetir, reconocemos y que necesitamos solucionar, y como concejales necesitamos darle al sistema integrado de salud las herramientas y los recursos para que solucione este tipo de cosas. El año pasado se había planteado justamente el tema, cuando explotó, entre comillas, el tema de ascensores, bueno, tomar fondos de fondo de ayuda solidaria. Sí, el tema de los ascensores, me acuerdo, digamos, una charla que tuvo Gastón acá, creo que en el desayuno, lo charlamos a principio de año, el tema de los ascensores fue muy discutido, hubo mucha desinformación, entre comillas, en el medio, digamos, sobre todo por el manejo y la situación y el estado de los ascensores. Lo que sostengo es que uno, cuando cambian unos ascensores, cuando ya no certifican más, digamos, mientras estuviera la certificación y los trabajos que se venían realizando, los ascensores funcionaban. Obviamente, dentro del presupuesto, en ese momento asignado, no estaban contemplados porque la certificación estaba vigente. A partir de ahí, había que tomar determinadas decisiones, de dejar de hacer determinadas obras para cambiar urgentemente el ascensor y la decisión política fue solicitarle al Consejo Deliberante la utilización de fondos del FASC, obviamente garantizando las prestaciones médicas. Y este año, ese sobrante, ¿en qué se iba a utilizar esos 12 millones de pesos? Este año ya han elevado el proyecto de gasto de esos 12 millones de pesos, de los cuales, bueno, la idea es, aparte de la programación de obra que tiene el propio Sistema Integrado de Salud, lo que nos elevan es la culminación del plan de sinestralidad y reducción de focos de incendio, completar todo un recambio de aberturas en la Sala 3, en la Sala de Médicos, en la Sala 4, bueno, también hay colocación de postivos, arreglos en términos generales de aberturas, en otras salas también. Hay una reforma de la parte de laboratorio, un recambio de pisos en quirófano, también trabajos en techos y aleros de infectología, bueno, la parte de vestuarios, está también proyectado los baños públicos del hospital de Vela, prácticamente llevarlos a cero, hacerlos de nuevo, y bueno, digamos, hay también programados unos baños públicos en el patio continuo a la parte del laboratorio. Digamos, todo este monto no es lo único que se va a hacer, porque también hay otras obras que dependen exclusivamente del presupuesto del Sistema Integrado de Salud, también hay intervenciones en salas, digamos, lo que viene a hacer acá es tratar de apalear, como hoy decía, algunas urgencias que está teniendo el hospital y que necesitamos contar con los fondos para solucionar y seguir teniendo un hospital de calidad. Estamos conversando con el concejal Alejo Alguacil, lo invito a una pausa, después continuamos en el próximo bloque, si no le parece mal conversando. Muy bien, continuamos en el desayuno de hoy, y en este caso con el concejal Alejo Alguacil, concejal de la Unión Cívica Radical al Cambiemos. Bueno, otro de los temas que tenemos previstos conversar en esta jornada tiene que ver con el barrio Parque La Movediza, el barrio Magiori, como se lo conoce. Bueno, básicamente allí hubo en el centro de salud algunos inconvenientes. ¿Cómo está la situación hoy en día? Bueno, la verdad que contacto con los vecinos y charlando después de lo que pasó en diciembre, recordemos, digamos, algunas cuestiones, había un grupo de chicos que habían intentado incendiar la casilla de gas. Y después. Y después, bueno, se realizaron los trabajos correspondientes con la intervención de Gamuzzi y la intervención, obviamente, de la Dirección de Salud Comunitaria, con el coordinador también de Salud Comunitaria, Juan José Fontana y Miriam Tartaz, la directora. Tuvimos una reunión con varios vecinos, bueno, donde surgieron, digamos, algunas dudas o algunas críticas con respecto al tema de la sala. ¿Estoy tocando el micrófono? No, no, está bien, perdón. Y bueno, a partir de reuniones con los vecinos se pudo poner la información a disposición, tratar de salvar las dudas que planteaban los vecinos. Algo muy loable para rescatar, muy importante, es que surge a partir, digamos, todo esto de unos vecinos autoconvocados en defensa de la sala, lo cual habla muy a las claras de la instalación y la territorialidad que tiene la sala. Bueno, los vecinos lo toman como algo propio y como algo por lo cual tienen que luchar continuamente para tener, digamos, una sala de calidad como la que creo que tienen en el barrio Maggiore. Algunas dudas, digamos, que se evacuaron era a partir de una cuestión de falta de medicamentos, de alguna cuestión de sobreturnos que se daban dentro de la sala y que respondía, digamos, hay una anécdota que cuando estábamos en la reunión con todos los vecinos y la directora y el coordinador, viene una chica que pertenecía, digamos, a la sala de Movediza a vacunar a los chicos diciendo que en la sala de Movediza no había vacunas. Entonces los vecinos automáticamente la miran y dicen ves que recibimos gente que es de afuera. Bueno, solucionado el tema, sin duda, digamos, algún error de comunicación en la sala de Movediza, la chica volvió, pudo vacunar a sus chicos en Movediza y, digamos, algunos puntos que se aclararon a partir de esto es que la cuestión de falta de medicamentos obviamente responde a no la falta de stock, sino a una cuestión de planificación propiamente de la sala. Si uno atiende gente de otros lugares y no carga la historia clínica o las atenciones, al momento de la planificación obviamente le van a enviar los medicamentos que necesita según lo que tiene inventariado y en base a las declaraciones juradas que corresponden a las historias clínicas. Entonces, bueno, a partir de ahí obviamente Miriam D'Artazzo tomando las riendas de alguna manera tratando de organizar mejor. Hay una médica nueva que está atendiendo muy bien. Se solucionó y se demostró de que los repuestos que necesitaba el sillón odontológico estaban comprados y estábamos esperando al proveedor a que los envíe, lo cual ya está todo en pleno funcionamiento. Y bueno, después acompañando a los vecinos, digamos, en algunas cuestiones de funcionamiento podemos comprobar que se va normalizando y solucionando absolutamente todo en la sala, lo cual estamos bastante conformes con respecto al tema de la atención. A partir de ahí surgen charlas, idas y vueltas a partir del proyecto de urbanización que había en el barrio. Bueno, surgen nuevas dudas con respecto a la plaza donde se encuentra la sociedad de fomento y cuáles eran las intervenciones que iban a hacer. Los pongo en contacto con la Secretaría de Obras Públicas y bueno, se resuelve hacer una reunión a la cual asistimos con el concejal Mario Sivalieri. Hablamos de todo el trabajo que se había realizado. En algún medio había salido alguna declaración de uno de los vecinos como una cuestión de barrio olvidado. Nos parece un poco fuerte esa crítica siendo el barrio que recibió la urbanización más importante. Pero bueno, se puede aclarar con los vecinos. Hay muy buen diálogo. ¿La política metió la cola por ahí? La política siempre mete la cola en estas situaciones. Lo decís por la reunión en la sala. Claro, hubo algún tipo de comentarios como que había algún tipo de... Desde el oficialismo decían como que de alguna manera eran víctimas, entre comillas, de alguna maniobra. Básicamente, una de las propuestas que realizamos con Mario Sivalieri cuando fuimos a la reunión de la sala para tratar la problemática de la sala fue, y con Matilde Vive, fue convocar a Tilio de la Magyora, a la Secretaría de Protección Ciudadana y a las autoridades policiales para tener una reunión con los vecinos a ver cómo se podía avanzar y solucionar en cuanto a las medidas de seguridad que se podían tomar. Digamos, básicamente, se intentó organizar una reunión paralela en un espacio que le pertenece al peronismo, lo cual me escribieron un mensaje pidiendo que las autoridades, tanto municipales como los que habíamos ido a la reunión anterior, no fuéramos. Y bueno, mi pregunta a los vecinos fue si le están pidiendo respuestas al municipio y le piden que no vaya a una reunión, indíquenme correctamente para qué es la reunión. Digo, claramente, a veces, la política cuando mete la cola lo que intenta es exacerbar determinados reclamos y bueno, hoy en día corremos con estas circunstancias para tratar de solucionar los problemas en los barrios. Creo que está solucionado, en particular y personalmente se me acercó en una de las reuniones Miriam Iglesias, me dijo que había habido una confusión, que no era que por parte de ella o por lo menos de su organización no había intencionalidad de este tipo sino que ellos están realizando un trabajo territorial el cual respeto. Pero bueno, concretamente pudimos sortear esta situación, realizar una reunión con los vecinos, ellos estuvieron también presentando su situación en el foro de salud justo el día anterior de la reunión que finalmente pudimos concretar y entre todos de todos los partidos políticos, digo, los concejales presentes con las autoridades municipales y policiales se pudo arribar digamos a algunas soluciones y situaciones de contención que estaban solicitando los vecinos. Bien, estamos conversando con Alejo Alvacil, el concejal de la Unión Cívica Radical Cambiemos, otro tema en el cual usted está trabajando en el Consejo Deliberante tiene que ver con un proyecto de renanza vinculado con actividades culturales con entidades independientes, ¿no? Sí, en realidad es un proyecto que sale del ABC, del Acuerdo del Bicentenario, del Eje Artes e Industrias Creativas que lo coordina Natalia Correa por parte de la Municipalidad y Claudia Castro por parte de la Universidad y es un proyecto que busca reconocer los espacios culturales independientes. ¿Cuáles son los espacios culturales independientes? Bueno, son espacios en donde se da formación, donde se realizan cursos, donde se realiza investigación, donde se realiza promoción de la cultura en diversas disciplinas, bueno, hay varios en Tandil, pero hay muchos, digamos, porque fue una de las dudas que yo plantee, hay muchos que empiezan como una cuestión de emprendimiento económico que están dentro del rubro de la cultura por su actividad, digo, un espacio de recitales no es precisamente esto. Correcto. Son lugares donde también se realizan muestras, donde también se puede disfrutar de muns y demás. Estos espacios son fundamentales, trabajan con la identidad cultural de los lugares, con muchas veces territorialmente, algunos ejemplos pueden llegar a ser la compañía, la vía, son espacios se me ocurren, el otro también es el de Corina Alexander, que es el directo. Parte y parte. Como es, bueno, son varios... No hay un fin de lucro, digamos. Claro, principalmente, obviamente, algún lucro tienen que tener porque tienen que subsistir, pero la finalidad no es comercial estrictamente. Algo que siempre hemos discutido, de que necesitamos en Tandil, alejándome un poco del contenido de la ordenanza, necesitamos en Tandil la inversión y la presencia del sector privado para tratar de abrir nuevos espacios, sobre todo lo que tenga que ver con los recitales, digamos, algo que por lo menos en mi trabajo o mi paso por cultura hemos estado intentando acompañar, pero bueno, no es específicamente esto pertenece a otra discusión, pero digamos, de alguna manera son primeros pasos que se dan para tratar de generar el reconocimiento y el apoyo por particular. ¿Qué implicaría justamente ese reconocimiento? Básicamente, es una exención en determinados impuestos, estos espacios necesitan del apoyo del Estado y bueno, sacar una ordenanza va a implicar una política pública estable y objetiva con respecto a estos espacios y básicamente lo que la exención que se le plantea es la tasa retributiva de servicios y obras sanitarias, el pago de los derechos de construcción cuando se trate de edificaciones destinadas a albergar las actividades culturales, el pago de la tasa de publicidad, pago por derechos municipales y la tasa unificada de actividad económica. Bien, lo cual es lo que tiene el municipio a su alcance, digamos. Es claro, básicamente es eso. La ordenanza abarca lo que tenga que ver con impuestos municipales, por llamarlo, tasas municipales. Así que bueno, es un puntapié inicial para tratar de colaborar en la consolidación de estos espacios que realmente son necesarios para tener una cultura diversificada, independiente y por qué no democrática. Exactamente. Concejal Alejo Alguacil, le agradecemos mucho la presencia en el día de hoy aquí en el desayuno. No va a faltar oportunidad para que sigamos conversando sobre su tarea. Muy amable. Bueno, muchísimas gracias. Hemos compartido nosotros hoy aquí el desayuno de Tandil Despierta con el concejal Alejo Alguacil, concejal de Unión Cívica Radical Cambiemos. Es la hora 9, 16 minutos y vamos al cierre comercial de este episodio.